desesperada, la angustia que genera que a casi 48 horas de que Guadalupe desapareció de la puerta de la casa de su tía donde estaba jugando con unos primitos. Estamos con Yamila, la mamá de Guadalupe. Yamila, ¿qué es lo que sabemos hasta casi 48 horas que desapareció tu hija? Yo nada, nada, pero la policía, el ministro de seguridad me confirmó que están buscando, que están todos trabajando en esto, que es el enfoque en San Luis y están ellos ayudando para que Guadalupe aparezca. O sea, no van a dejar de trabajar hasta que Guadalupe no aparezca. Estás aquí en la puerta de tribunales, te pidieron que vinieras, el doctor Ariel Parrilli, que está a cargo de la investigación, en su momento secuestró los teléfonos de la familia para peritar. ¿Ha habido alguna novedad? ¿Les ha pedido algo el juez a ustedes? No, solamente me llamó para entregarme el celular que se me había sido secuestrado, tanto a mí como a mi papá, a mi pareja y al padre de Guadalupe. Nos entregaron el teléfono, o sea que el peritaje de los teléfonos ya está hecho, por decirlo así. Se van a cumplir 48 horas, tu hija tiene 5 años y va vestida con una mudita de ropa, de poco abrigo, el clima aquí en San Luis, la verdad que las inclemencias son bastante difíciles para estas horas. Sí, 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 sí. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy todo el tiempo pensando en ella, si está bien, si se encuentra bien, si sigue abrigada como yo la dejé, porque como yo la dejé abrigada, estaba abrigada. O sea, en un frío así, si sigue estando con la misma ropa que yo la dejé, está abrigada. Pero no sé si le han cambiado la ropa, no sé si sigue con la misma ropa, no sé nada. Entonces, eso me tiene... no sé cómo explicarte. Sí, te escucho. Si le podés trasladar una pregunta a Yamila, no sé si es procedimiento, a lo mejor simplemente es procedimiento, pero ¿le explicaron por qué le pedían el teléfono o los teléfonos de familiares para revisarlos? ¿Qué función tiene eso? Yamila, aquí nos consultan desde el piso. ¿Por qué el juez les había secuestrado el teléfono? ¿Les dijo algo? ¿Cuándo te los devolvió les dijo alguna explicación? No, es el procedimiento que se toma en el caso de cuando una... cualquier desaparecido o pasa algo, es el procedimiento de ellos. En mi familia ninguno se negó y se entregó el teléfono al toque. Es una cuestión de procedimiento de ellos y si uno no quería, entorpecía todo. Así que se entregó el celular a mí, bueno, quedé incomunicada los dos primeros días. Ya ayer por la tarde me llevaron un teléfono que me lo entregó la misma policía, un teléfono particular de ellos. Y bueno, era lo único que ellos tenían para comunicarse conmigo y el ministro de Seguridad también. ¿Y hay alguna pista? ¿Te han dicho desde la justicia? ¿Ustedes han recibido alguna pista de dónde puede estar Guadalupe? La única pista que se da y que eran confirmados, o sea, que se ha sabido por... ¿Los pequeños testigos que estaban con tu hija? Sí, los pequeños testigos que es de la chica que supuestamente se llevó a mi hija, nada más. Otras pistas no tenemos. Al menos yo no lo sé, no sé la policía si sabe, obvio, si sabe no me lo va a decir porque se entorpece todo, se puede llegar a no dar con Guadalupe si yo digo algo o si alguien dice algo. Se dicen tantas cosas, me echan la culpa a mí, me echan la culpa al padre, le echamos la culpa al medio mundo. Entonces por eso yo creo que la policía no me da nada por esa misma razón. ¿Querés dar algún mensaje si alguien tiene a Guadalupe por estas 48 horas que se desapareció de tu vista sin que nadie sepa nada? El mensaje que le tengo que dar a la persona que me tiene a Guadalupe, que me la devuelva. Es mi hija y tiene que estar conmigo, no tiene que estar con esa persona, así sea mujer, así sea hombre, así sea quien la tenga, me la tiene que devolver porque es mi hija y ella estaba conmigo las 24 horas del día, no tiene por qué estar con alguien que no sea conmigo. Eso, yo le pido que me la devuelva sana, con vida, sobre todo porque ya no doy más, solamente no tenerla doy más y la quiero conmigo con vida, nada más. Las horas pasan y el clima, Pepe, aquí la verdad que es muy difícil. Los vecinos y los amigos, la familia de Guadalupe, de los papás de Guadalupe, se vinieron aquí a los tribunales provinciales en apoyo a la familia, buscando respuestas y bueno, y esperando cómo sigue la investigación. Se han hecho muchísimos rastrillajes en toda la zona sur de la capital, se han hecho controles en los puestos fronterizos, se siguen haciendo controles en los puestos fronterizos. Bueno, las medidas son las que hemos ido viendo, no tenemos más información. Lo que nos acaba de confirmar la mamá es que los teléfonos que se secuestraron se los están devolviendo, han sido peritados mucha cantidad de teléfonos y bueno, ya ha habido algunas pistas, pero no se ha llegado a ningún resultado. Van a cumplirse 48 horas de que Guadalupe jugaba en la puerta de la casa de su tía y desapareció.